Ortigoza aparenteando en la pelota para gritar el primer gol de la tarde de sábado. Nublada, complicada para San Lorenzo. Le va a pegar Néstor Ortigoza al tiro, punto penal, da la orden Juan Pablo Pompay, preparan a punto en fuego. Gol, gol, gol de San Lorenzo de Almagro, Néstor Ortigoza, cambio penal por gol en su obra maestra, su materia en la que es especializado desde que es futbolista profesional. Néstor Ortigoza acarició con su matín derecho, cambió la dirección del balón al arco de Agustín Silva que fue precisamente hacia el otro palo, estudiante que sigue protestando con razón. Una falta que había sido afuera, como Kalinsky cayó adentro, Simas se la morfó. Y San Lorenzo en su última partida en casa, en su despedida de cara al viaje al que añoraba desde su fundación, desde su creación futbolística. Será más récord, será en 20 días y su gente por ahora saborea. Este San Lorenzo, uno de los estudiantes de la pelota, sí lo afirmó y se llena Esther Ortigoza. En el almuerzo familiar, Agustín Carrasero, hablábamos de la palabra jerarquía. Sí, bueno, jerarquía es lo que tiene Néstor Ortigoza a la hora de pater un penal. Siempre la pelota para un lado, el arquero para el otro. En este caso, la pelota para la izquierda, el arquero. Agustín Silva a la derecha, horror de cime. Lo capitalizó Ortigoza, San Lorenzo. Se despide de su gente hasta ahora de buena manera. En seis minutos de primer tiempo se abrió el marcador. Aquí en el Pedro Videgain, gana el Cuervo 1 a 0. Saneja la pelota Kahneman. Kahneman para que vaya Kalinsky, Kalinsky con Matos. Aquí está el segundo del ciclón, se aciertan. ¡Matos! ¡Matos! ¡Kahneman! 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 ¡Solo es San Lorenzo! ¡Bauro Matos! Mechó un latigazo de zurda en la puerta de Álex Grande. Se estiró Silva más, no puede ver la pelota que picó. Que hizo algún pique oportuno, rápido, teniendo en cuenta la tenue llovina en la tarde de sábado. Y se estampó en el ángulo izquierdo abajo de Silva. ¡San Lorenzo y Almagro en media hora de la parte comunitaria empieza a sellar la cosa en la tarde nublada de sábado, donde pasan cosas afuera, también pasan cosas adentro. Un gente despide al campeón de América en un 20-14 glorioso, San Lorenzo 2. Estudiantes de la Plata, Cielo lo firmó y selló Maduro a Mato. Y decíamos que estas cosas podían pasar, que ante la desesperación de estudiantes vieron a buscar el empate, cuando créanme que está todo oscuro en el estadio Pedro Bidigain. Pocas veces vi el cielo tan negro como esta tarde. Decía, cuando estudiantes buscaban desesperadamente el 2-0, contra Bárbara liderada por Mato. Que no dudó y de 30 metros metió un zurdazo Bárbara abajo. Nada que hacer para Silva. Comienza a sellarse el resultado en 31 del segundo tiempo, San Lorenzo 2, estudiante 0. A Hortiguesa para sellar el partido, 36 de la parte complementaria, otra vez cara a cara con Agustín Silva, aguardando el silbatazo de Pompey. Llega al ritmo, preparan, apuntan, ¡fuee! 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 ¡Fueel! ¡Fueel! De San Lorenzo y Almagro del campeón de América, de Néstor Hortigoza, de la bía, por la que más acostumbrado nos tiene el paraguayo argentino a convertir en el fútbol argentino, llueve, truena, pasa de todo el gasómetro la gente testigo principal de la última goleada en casa de 2014 San Lorenzo pone en marcha un objetivo real, San Lorenzo 3 Estudiantes de la Plata 0 lo firmó y se llama Néstor Ortigosa Insisto nuevamente en la jerarquía, así se patean los penales y jugadores que quizás juegan en los equipos grandes, después de los argentinos deberían entender cómo se patean estos penales Recto a la pelota, jamás anunció a dónde iba a patear, engañó nuevamente a Silva La pelota para un lado, el arquero para el otro En este caso, a la derecha la pelota, a la izquierda el arquero Doblete Ortigosa, si no me equivoco, Gigli seguramente me corregirá ha pateado 30 penales, ha convertido 29 en el ex jugador de Argentinos Unidos Ortigosa para llevarse un balón más a casa Un mundo de casacas blancas, Campón en la barrera de Silva Llegará, llegará la orden de Pompei, Ortigosa cortito para Buffa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!